Acá pueden observar la cría y ahí podemos ver la reina de esta colmena. Una hermosa reina de Escaptotriona subocoripenes. Acá pueden observar los nidos de cría, los discos. Estas abejitas que se ven de color más claro, las abejitas de color blanco, son abejas que recién están naciendo. Acá podemos ver que hay miel. Esta es una abeja bastante productiva. Y el diámetro de los nidos a veces llega a superar, llega a medir hasta 15 centímetros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!